qué tal amigos en este tutorial este vídeo quiero mostrarles un poco las posibilidades de equipos para temas de control en automatización estamos en una serie de vídeos que tienen que ver con los principios para aquellos que nunca han visto que son estas tecnologías entonces aquí he decidido mostrarles diferentes tipos de controladores lógicos programables por sus siglas en inglés PLC un controlador lógico programable es el encargado de realizar todas las tareas de control en una máquina en una línea de producción todas las tareas de control que podremos encontrar en la industria están desarrolladas por este tipo de tecnologías entonces los controladores lógicos programables podríamos decir en un sencillo digamos una palabra más sencilla y un lenguaje más cercano serían como los computadores de la industria tal cual como son los computadores para nosotros perdón en nuestro día a día un controlador lógico programable tiene una estructura muy parecida así sean de diferentes marcas lo importante es que podamos ver que su forma y su tamaño están acorde a las condiciones en donde van a ser colocados que son normalmente armarios o racks bueno si ustedes ven encontramos una serie de borneras o tornillos que lo que me permiten es ingresar las señales que voy a emplear para poder realizar las tareas de control cualquiera de ellos en común ustedes van a ver que tiene una cantidad de tornillos son unas borneras aquí tengo diferentes controladores lógicos programables de marcas muy populares en la industria pero simplemente quédense con lo siguiente y es que no importa la marca van a encontrar siempre borneras para poder ingresar señales que son consideradas como entradas y borneras para poder conectar señales que tendrían la función o las emplearíamos para poder comandar salidas o son salidas que nos permiten comandar otro tipo de dispositivos o de hardware aquí básicamente tengo en la imagen equipos de marca Siemens como son este equipo de acá que es un S7300 un S7200 este equipo de aquí que es un S7200 y este equipo de acá que es un logo tengo equipos de la marca Alhambraley como pueden ver Compact Logis un Micro Logis y acá tenemos otro Micro Logis tengo de la marca Schneider Electric como son este equipo de aquí conocido como Celio y este equipo de acá conocido como Tuido y de otras marcas como Delta este es un equipo de marca Delta esta es otra marca Click Koyo y bueno se me quedaba porque este también es de Schneider Electric entonces estos tres son de la misma marca y agregando unos nuevos este equipo de la marca Teco como tal que es parecido a este modelo de acá pero de diferente marca entonces que quiero que recuerden que en la industria vamos a encontrar un hardware específico dedicado y especializado para realizar esas tareas están diseñadas para poder trabajar en ambientes con las condiciones propias de la industria están diseñados para ubicarse en la parte trasera vienen con un perfil DIM para ubicarse sobre rieles rieles Omega y irían enganchados sobre armarios les estaré mostrando en otros videos como serían ese tipo de armarios y como se ubicarían los equipos de control en esos armarios y son 100% programables es decir que ya tenemos el hardware y ahora lo que sigue es empezar a programar este tipo de dispositivos siguiendo unos patrones, siguiendo unos lenguajes que están totalmente normalizados y que son propios de este tipo de tecnología vamos a dejar hasta aquí este tutorial para que continuemos con el ciclo de videos dedicados a los principios de automatización industrial o el curso de automatización industrial para principiantes ¡Gracias!